saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias residentes de la habana hacen larga cola para comprar cigarros a través de las redes sociales un residente de centro habana denunció una aglomerada cola para comprar cigarros normados cubanos se enfrentan a policía en santiago de cuba un grupo de cubanos en santiago de cuba enfrentó a la policía nacional después de que presuntamente arrestaron arbitrariamente a jóvenes opositores cubanos piden a fiscalía fe de vida de jose daniel ferrer opositores cubanos presentaron ante la fiscalía municipal de bolleros una petición de fe de vida del líder de un pacot jose daniel ferrer las teleclases cubanas una práctica del siglo 20 que fracasa entre los estudiantes de hoy las autoridades han sido incapaces de gestionar una educación only accesible a unos alumnos cansados de rígido formato televisivo exiliados cubanos se suman a la iniciativa para un paro nacional en cuba es el siguiente paso del camino definitivo hacia la libertad que comenzó el 11 de julio dijo el dirigente del exilio cubano orlando gutiérrez escucha tu pueblo la plataforma que se suma a la lucha por la libertad de cuba esta plataforma impulsada por álex otahola a petición de miles de cubanos que abogan por un nuevo gobierno en la isla comunista busca recoger la mayor cantidad de firmas de ciudadanos dentro y fuera de cuba cortan la luz a kelvis ochoa por cuarta vez en el año a alguien le estoy molestando ochoa contó en sus redes sociales que esperaron a que él saliera de su casa para cortarle la corriente directamente en el poste de enfrente la seguridad del estado detiene a doctora en bayamo miembro del gremio médico cubano libre los agentes se la llevaron presuntamente para una citación pero al parecer intentan fabricarle un caso vinculado a un hecho de violencia denunció la organización anciana cubana lleva cuatro años esperando una vivienda digna una anciana cubana discapacitada lleva ya cuatro años esperando por una vivienda tras el paso del huracán irma en el año 2017 días canel dicen a onu que los cubanos no pasan hambre gracias a la libreta el gobierno cubano garantiza el derecho universal a la alimentación a través de la canasta básica familiar normada que reciben todos los cubanos y que incluyen 19 productos alimenticios de primera necesidad a precios accesibles dijo el mandatario cubano detenido en protesta de calle obispo continúa preso aunque ya cerraron su caso el artista y activista cubano se encuentra en prisión junto a inti soto romero y esteban rodríguez lópez los únicos que hasta el momento no han recibido un cambio de medida por expresarse en contra de la violencia de derechos humanos y apoyar al movimiento san isidro en un espacio público camila cabello pide la libertad de cuba y grita patria vida en los latin billboard 2021 la cantante cubana protagonizó uno de los momentazos de la noche cuando al terminar de cantar su canción don go jet pidió la libertad para cuba en un potente mensaje que lanzó junior garcía pone en jaque al tardocastrismo y envilo a cuba la dictadura tendrá que decir cómo afronta el reto junior y tiene tres opciones negar las autorizaciones y aguantar las críticas internacionales y cubanas autorizar las marchas ciudadanas y sentar las bases del entendimiento entre cubanos o autorizarlas pero ordenando a sicarios infiltrarlas y cometer actos violentos para intentar deslegitimar las cubanos agredidos por turbas castristas en méxico cuentan hilos de su historia no tenemos miedo y vamos a seguir luchando por la libertad de cuba declaró mauren fernández amaro quien admitió sentir temor cuando vio a su hijo de 15 años rodeado de hombres y siendo golpeado pero el propio hugo ya en comisaría la tranquilizó diciéndole que no debían temer y que debían mantener la lucha nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 25 de septiembre 2021